Una cadena de oro y unas gafas de sol se hicieron populares en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 gracias al cubano Dairon Robles, quien se hizo campeón olímpico ganando oro en los 110 metros vallas el 21 de agosto. Este ha sido un momento histórico de los Juegos Olímpicos. Momentos históricos son presentados por Xfinity de Comcast. Gracias por ver el video.